Bueno, estamos con el Fede Ferrari, gracias Fede por estar un ratito con nosotros. Bueno, no se ganó, pero se sacó un resultado de oro que en sí viene bien. No hay nada, buenas noches, la verdad que es un punto importante, estuvimos ahí, llevamos los tres puntos, pero bueno, este partido se define por detalle, así fue, y bueno, creo que vamos por un camino y sacamos por la cita. Contanos el gol, cómo fue. Es una pelota sucia, le queda fe a la maizón, me doy cuenta que el lateral se había cerrado y bueno, me la tiró para la zurda y traté de invocar al arco y bueno, con suerte entró. Bueno, y ahora se viene San José Capital, que ya se enfrentaron el fútbol pasado y bueno, San José acaba de ganar 5 a 0. Y un punto más, yo creo que San José Interior está adentro. Sí, obviamente, nosotros vamos a ir a ganar, ya lo enfrentamos el otro día. Yo creo que hicimos un buen partido, más allá de que perdimos a 0, creo que, bueno, en parte no merecíamos un poquito más, pero bueno, vamos a trabajar el viernes para juntar el partido el sábado y bueno, tratamos de meternos entre los tres, son un buen resultado. Bueno, muchísimas gracias Fede, bueno, los estamos viendo el sábado. Bueno, vamos arriba y nada, hasta luego.